Con 43 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, aprueban en tercer debate el proyecto de ley 808. Hoy hubo reacciones de dirigentes transportistas. Belsis Binda nos cuenta. Belsis, adelante, buenas tardes. Viene ahí mucha alegría en este caso por el sector transportista de Panamá. En este momento acá nos acompaña el señor Víctor Ramos de la Unión de Transportistas de Panamá en el área de turismo para que nos dé detalles. Pues la expectativa que se tenía en ese momento con relación a la aprobación de ese proyecto de ley 808 y que ya es una realidad, ¿cuáles son las ventajas de este proyecto para todos los transportistas? Muchas gracias Belsis, muchas gracias a todos los televidentes que nos sintonicen en este momento. Primero que todo, antes de contestarte la pregunta que me acabas de hacer que es muy interesante, primero queremos agradecer a los factores que hicieron posible que esta ley 808 se hiciera realidad en la Asamblea Nacional 1. La voluntad del pueblo panameño, en parte de los trabajadores del sector transporte, que fueron muy valientes y nos sentimos muy orgullosos de cada uno de ellos porque formaron un gran equipo, depusieron en su totalidad todas las diferencias habidas y por haber. Nosotros creemos y pensamos que ya el pueblo hizo su parte, colocó sobre la mesa las cartas, la Asamblea Nacional hizo su parte, los diputados hicieron su parte, era su obligación y a todo esto le queda la responsabilidad más grande que es al señor Presidente de la República y su gabinete en tomar la decisión que va a darle un cambio al rumbo de este país con la crisis que está viviendo el pueblo panameño. Señor Presidente, sin más que decirle, usted tiene una gran responsabilidad y 4 millones de panameños van a estar pendientes de usted para ver cuál va a ser la decisión que usted va a tomar por este tan noble país que le ha entregado a usted un trabajo ya prácticamente premasticado para que usted lo convierta a ley de la República. Así es, se trata de la sanción de este proyecto de ley 808 que pretende el congelamiento del combustible por lo menos por unos 3 meses. Es la información, lo que ha acontecido, la expectativa y también esa reacción de parte de dirigentes transportistas, en este caso del señor Víctor Ramos de la Asociación Nacional de Conductores del Sector Turismo. Es la información, retornamos con ustedes a Estudios.